¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Colomé y te saludo desde Seat Puerto Aéreo. Hoy te quiero presentar el nuevo Ateca modelo 2023. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Pues bienvenidos amigos a este nuevo video. Les quiero presentar el Seat Ateca FR año modelo 2023. Realmente no tuvo cambios significativos ni en línea ni en equipamiento. Les cuento, es un motor 1.4 litros de 150 caballos, 184 libras-pie de torque con una transmisión Tiptronic de 8 velocidades con modo manual y paletas de cambio al volante. Bien, este es un color que la verdad le luce muy bien ya que como ustedes saben la línea FR se caracteriza por los interiores que tienen vivos en color rojo. Ahorita se los voy a mostrar. Ahí observamos esas luces Full LED además de faros de niebla en LED. Llave de presencia, botón de encendido. Ahí vemos esas líneas de carácter muy al estilo Seat. Muy marcadas en el cofre y en los costados de las puertas. Rines de 18 pulgadas, obviamente discos en las cuatro ruedas con todos los sistemas de seguridad como lo son ABS, asistente de arranque en pendientes, control electrónico de estabilidad, control de tracción. Y observamos el interior. Tenemos muchos tactos suaves, tacto suave aquí, piel, tacto suave de este lado, espejos abatibles eléctricos. Aquí andamos. Beats audio con 10 altavoces incluyendo el subwoofer. Este detalle en el estribo. Prende con el logo FR, asientos con ajuste eléctrico y memorias. Y lo que les comentaba, muy al estilo FR. Toda la vestidura viene en piel alcántara con hilo rojo. Al igual que el volante. Sus paletas de cambio. Y ese excelente cuadro de instrumentos digital. ¿Qué más encontramos? Todo esto van a encontrar que es tacto suave. Esto te va a evitar ruidos. Digamos que es más presentación. Todo es tacto suave. Descansa brazos. Techo panorámico, techo solar. Se abre el quemacocos. Aquí lo conocemos en México como quemacocos. Espejo electrocrómico. Sensor de luz, sensor de lluvia. Algo que gusta mucho es el cuadro de instrumentos digital. Con sus tres diferentes vistas. Que lo cambiamos desde aquí. Una vista moderna, una vista clásica y una vista un poco más limpia. Con toda la información que tú requieres durante tus viajes. Seis bolsas de aire ubicadas frontales, laterales. Tipo cortina y una de rodilla. Porque dice airbag. Pedales en aluminio. Aire acondicionado bisona con asientos calefactables. Al igual que tu volante contará con calefacción. Por si en las mañanas. Ahora que hay que dejar a los chicos a la escuela. Tiene frío. No te preocupes. Vamos a poner a calentar tu volante. Un infotainment de 9.2 pulgadas. Full link. Android Auto y Apple CarPlay. Totalmente touch la pantalla. Tiene un software muy amigable. Muy ágil. En donde tú vas a poder usar incluso el aire acondicionado. Ver tu web. Google Maps. El WhatsApp. Messenger Zoom. Todo lo que tengas en tu teléfono. Y quieras tener a la mano. Lo vas a poder aquí visualizar. Con una muy buena calidad en su pantalla. Cargador por inducción. Encontramos con esta perilla. Los diferentes modos de manejo. Que van a influir en la economía. En la caja de cambios. En la respuesta del acelerador. En la dureza del volante. Tiene una dirección electro asistida. Que eso te da seguridad en manejo a altas velocidades. Les comentaba que tiene bits audio. Con 10 altavoces. En donde tú vas a poder aquí. Ahorita está todo en flat. Todos los ajustes. Ahorita están algunas. Tiene los testigos prendidos. Porque hay algunas funciones que no están activas. Entonces. Pues bueno. No se asusten. Esta está nueva. 2023. La tengo en exhibición. Y para entrega inmediata. Me están llegando unidades. Para que te lo lleves a casa. Si tú estás esperando. Alguna unidad. No lo esperes más. Tramitamos tu crédito. O si ya lo tienes autorizado. Agilizamos todo. Para que te lo puedas llevar a casa. Esta es una luz ambiental. Que prende en color blanco. Y color rojo. Lo vas a poder tú configurar. Desde aquí. De tal copio. Y todo lo tenemos de este lado. Vamos a la parte trasera. Tenemos la misma armonía. En cuanto a la vestidura. Tenemos unas bolsas de este lado. Dos entradas C. Para carga de celular. La misma vestidura. En piel con alcántara. Un descansabrazos con portavasos. El acceso a la parte trasera. Por si tú quieres meter algo. De trabajo recreativo. Algo que sobresalga de este lado. Sin sacrificar los lugares. El techo panorámico. Una excelente unidad. En cuanto a diversión de manejo. Digo. No es un Cuprateca. Pero la verdad que nada mal. El manejo. Sin sacrificar. La autonomía. Que a veces es lo que buscamos. Que nos dé diversión. Nos dé potencia. Nos dé un manejo dinámico. En carretera. Con un muy buen consumo. ¿Quieren ver la cajuela? Vamos. Estamos en la cajuela. Una antena tipo aleta de tiburón. Una spoiler. Muy bien integrado. La tapa cajuela. Con estos dos flaps laterales. En acabado negro piano. Direccionales. Con luz dinámica. El nuevo anagrama. En tipo escritura a mano. Cámara de reversa. Por supuesto. Y un gran espacio. En la cajuela. Tiene muy buena profundidad. Este sistema. Para abatir los asientos. Si tú quieres. Aprovechar. Al máximo. Esa cajuela. Para meter objetos grandes. En tu nuevo ATK-F. A mí me pueden encontrar. En SEAT Puerto Aéreo. Les dejo mi WhatsApp. 55 49 81 36 32. Estoy muy cerca. Del aeropuerto internacional. De la Ciudad de México. Mándanme un WhatsApp. Por si te quieres. Alguna cotización. Si quieres. Que te manejemos. Algún plan de financiamiento. Hacemos un traje a la medida. Contamos. Con arrendamiento. Sea total. Crédito pagos programados. O crédito tradicional. Hasta un plazo de 60 meses. Esta es una ATK-FR. 2023. La tengo para entrega inmediata. Y adicional a eso. Me van a estar llegando colores. Así que contáctenme. No lo esperes más. Para ponernos de acuerdo. Y te la llevas a casa. Sale. Te repito. Mi nombre es Sergio Colomé. En SEAT Puerto Aéreo. Gracias por seguir mis videos. Suscríbete. Y a la orden. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video